con gobierno nos establecimos en 1949 y parte de la misión que tiene PMA es conectar, hacemos muchas conexiones, trabajamos con toda la cadena de suministro, nosotros decimos desde el campo a la mesa y todos los eslabones que se involucran para poder disfrutar de los productos en casa entonces realmente lo que buscamos es que los socios y todas las empresas que son asociadas puedan tener conexión ya sea con compradores, retailers distribuidores, importadores y también hacia atrás de la cadena de suministros, es decir proveedores caja, transporte y certificaciones, toda la parte de inocuidad entonces realmente en PMA hacemos este tipo de conexiones ¿Cómo está actualmente PMA? Somos 53 mil contactos para que se me diga el alcance que tiene la membresía somos alrededor de 2.900 empresas que estamos trabajando en 54 países del mundo en todos los continentes realmente PMA está trabajando en toda la creación de demanda conexiones globales ciencias y tecnología talento de la industria sustentabilidad son nuestros principales enfoques donde trabajamos y tratamos de compartir esa información con nuestros socios es decir pues bueno cuando hablamos de creación de demanda es acceder a tendencias PMA hace estudios de mercado focus groups con empresas del sector trabajamos mucho por ejemplo con los retailers vemos qué está pasando con la demanda de los productos qué están pidiendo los consumidores al final del día entonces el tipo de información la generamos y se las compartimos a ustedes también hacemos las conexiones globales como lo mencionaba tenemos presencia en 7 países en el mundo como oficina y representantes es decir estamos en Chile Brasil Sudáfrica Nueva Zelanda Australia y China y obviamente Estados Unidos entonces realmente el alcance de PMA es global y estamos buscando que puedan poder apoyar a conseguir contactos en estas zonas del mundo también luego también tenemos una parte que es ciencia y tecnología que es donde estamos trabajando mucho en traerles las innovaciones por ejemplo todo lo que es la automatización en empaques en riego ahora con la parte de sustentabilidad tenemos que innovar y tenemos que traer mucha información en cuestión de riego por ejemplo en la parte para optimizar el uso de agua que es un tema muy importante ahorita México está en una de las peores sequías que está enfrentando y también a nivel global muchos productos se han visto afectados en el sentido de que el consumidor sabe por ejemplo que el aguacate está afectando mucho la parte de agua los acuíferos entonces ya el consumidor europeo está pidiendo certificaciones de sustentabilidad y ahí es donde entra el módulo de agua y certificaciones como Global Gap ya tiene herramientas para poder medir esta parte entonces cumplir con las demandas del consumidor también trabajamos mucho la parte de talento creemos que es un es algo importante regresarle un poquito de lo mucho que nos da a la industria muchas veces los chavos cuando están estudiando se quieren ir hacia la parte de ingenierías pero muchos van a la parte automotriz yo estoy ubicado en Querétaro y aquí todo el mundo quiere ser aeronáutico o quiere ser automotriz entonces realmente el campo también necesita gente necesitamos el talento no hay ingenieros agrónomos si hay pero nos falta también mecatrónicos industriales gente de finanzas entonces estamos buscando eso tocar base con las universidades y generar este talento mostrar a los chavos que en nuestra industria pueden hacer carrera y hay muchas oportunidades y más que nada ahora que después de la pandemia ahora con la pandemia la única industria que no paró fuimos nosotros entonces realmente se posiciona nuestra industria y es lo que estamos buscando aumentar con los chavos y también la parte de sustentabilidad lo que ya mencioné sobre por ejemplo lo de agua optimizar recursos y manejar esto hacia los consumidores aquí lo que ustedes pueden ver es donde tenemos presencia hay socios prácticamente pues en medio mundo lo tenemos entonces para que tengan una idea de cómo estamos y bueno tenemos un consejo mexicano que es también la parte que ya invitaremos en su momento a Liliana a formar parte y digo necesitan mínimo dos años como socios ya cumpliendo con estos requisitos que pide el consejo podrán participar en este consejo somos 20 empresas que son líderes de la industria quienes puedo mencionar quien está como consejero de PMA está Francisco Guerrero que es el director de frutas y verduras de Cherawi bueno director de perecedores de Cherawi está Pedro Varela que es el VP de frutas y vegetales de Walmart tenemos a José Luis Rodríguez que es el director de compras de frutas y verduras de HIV y no más como para darles un ejemplo la gente de Mr. Luqui que es este Miguel Usabiaga que también son una empresa representante de México y Chanitos que son plataneros y bueno tenemos más empresas que están ahí con nosotros entonces aquí es un poquito de quienes son socios para que se den una idea ya tocará actualizar la presentación y poner también al gobierno al estado de Veracruz entonces ya aparecerá pero trabajamos como ustedes pueden ver con asociaciones como CADES que son de Culiacán trabajamos con empresas con abogados de México por ejemplo que son la parte americana de APEAM que es la asociación de empacadores y exportadores de aguacate y bueno y más empresas que ustedes aquí pueden ver y bueno también con quien pueden alcanzar tener contacto bueno estos son también socios de nosotros a nivel mundial entonces también podemos ahí tener el alcance quienes son los que podemos ustedes en su momento tener contacto con ellos y bueno lo que les decía nosotros manejamos mucho lo que es del campo a la mesa trabajamos con productores con importadores exportadores también porque muchas empresas mexicanas ya tienen también su parte americana por eso entran en esa categoría de importador exportador con distribuidores un tipo US Foods la gente de Cisco tenemos mayoristas transportistas que también son muy importantes para nosotros supermercados operadores de food service también operadores como la gente de P.F. Chang la gente de Dennis por mencionar algunos ellos están en Chipotle con parte de PMA y bueno proveedores también de productos y servicios que también es muy importante a veces muchas veces no sabemos queremos tener contacto con alguna cartonera por ejemplo y con nosotros tienen acceso a International Paper o algunas otras grandes y organizaciones promocionales por ejemplo México Calidad Suprema también es parte de PMA ellos organizan el pabellón mexicano que se pone en la expo de nosotros que se llama Fresh Summit y pues bueno entonces somos todos los que formamos parte de la cadena ahorita les voy a platicar rapidísimo sobre lo que es Fresh Summit que es el evento que vamos a tener donde hay posibilidades de que puedan ustedes conectar con nuevos compradores o nuevos clientes tenemos también los PMA Fresh Connections que son aquí en México que también llevamos dos años por cuestión COVID no poderlo realizar esperamos regresar el próximo año y foros regionales que también no hemos podido teníamos uno previsto de hecho antes de que venía la pandemia estaba programado para mayo en Martínez de la Torre segundo del año pasado lo tuvimos que cancelar pero tenemos en el radar hacer algo con Veracruz hacer algo en el estado hay mucho potencial y es parte de lo que me aceptan un poquito de los asistentes que van a nuestros eventos 22 mil asistentes y por lo regular uno este un tercio son compradores entonces lo que estamos buscando un poquito de lo que es el evento ahorita os voy a mostrar un video de qué es el Fresh Summit para que lo conozcan y también nos puedan acompañar si lo pueden a finales de octubre sería bueno que se hagan una vuelta va a ser Nuevo Orleans entonces ya con las medidas sanitarias debidas podrán ustedes asistir sin problema también hay workshops la parte de conferencias que también buscamos que la gente tendrá y esto es un poquito lo de Fresh Connections es donde buscamos empresas mexicanas traemos compradores americanos y también de Asia para que tengan ahí ustedes el contacto con ellos y puedan compartar sus productos un poquito de fotos de lo que hemos hecho y los fondos regionales que aquí siempre nos gusta trabajar con un asociado local para entender qué necesidad o de qué quieren escuchar y traerles al experto para que podamos abarcar el tema que sea de interés general de todos los proveedores o productores que están en la zona entonces esto es un poquito nomás quería mostrar rapidísimo lo que es PMA les voy a mostrar ahorita lo que es el evento el evento grande de nosotros que es este un evento anual regresamos este año estamos muy contentos porque es un evento que no habíamos vivido y bueno se los voy a compartir en mi conectado un evento que no habíamos Gracias. 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 Bueno, esto es lo que es Fresh Summit, 2019 fue nuestra última edición, regresamos este año 2021 con del 28 al 30 de octubre va a ser el evento en Nueva Orleans, entonces también para que nos puedan acompañar las empresas que estén interesadas, más adelante podemos hablar sobre esto. Pero queremos que vean el alcance que tiene el evento que hacemos y es donde todos los socios llegamos y ahí es donde conectamos, ¿no? Entonces, ahora regresando un poquito a lo que es la plática que nos estaban pidiendo, ¿cómo usar APMA como una plataforma para exportación? Pues bueno, lo que traemos para ustedes es preparar al productor desde cómo poder atender a un show a cómo preparar tu empresa para poder ofrecer tus productos. Es decir, muchas veces nos ha tocado estar en sesiones de mesas de negocios y uno llega con su producto emocionado, ¿no? De poder tener la cita y con las expectativas de poder cerrar un negocio o empezar una relación comercial, pero muchas veces no tenemos en cuenta la parte de certificaciones, la parte que tenemos que estar listos, ¿no? Pero actualmente todas las empresas nos piden que tengamos inocuidad. Creo que han hecho mucho énfasis en esto y aquí en PMA ustedes también van a tener toda información sobre FESMA, que es la ley de modernización de la inocuidad de los Estados Unidos. Aquí con nosotros ustedes van a poder tener en la parte de Insight, ahora que son socios, van a poder tener conocimiento de Food Safety, que es qué hacer cuando la, por ejemplo, la FDA venga y toque la puerta. Muchas veces no sabemos, nada más nos avisa FDA, ¿sabes qué? En 72 horas estamos contigo, necesitamos hacerte una inspección en sitio. Entonces, bueno, ahí sí realmente, pues, todo mundo entra en pánico porque no tenemos conocimiento qué hay que hacer. Entonces, aquí podemos ver, digo, como ejemplo, tenemos la parte regulatoria de qué hacer, qué sí, qué no, para que podamos atender bien esta inspección sin problemas, ¿no? Entonces, aquí está la guía, la pueden descargar, como pueden ver aquí, y aquí está lo que hay que hacer. ¿Qué sí se hace, qué no se hace? En una inspección de FDA, ¿no? Que también es un tema muy importante porque si no nos andan cerrando la frontera a nosotros y ya no podemos seguir exportando, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver con nosotros? Bueno, la parte de tendencias de consumo, son artículos muy interesantes en cuestión de qué es lo que hace el cambio, qué cambios han impactado en el consumo, ¿no? Este, de nuestros productos. Entonces, hicimos, lo hicimos por chat, bueno, por capítulos, que fue la parte de cómo han crecido las ciudades, adaptarse al cambio climático, siempre tecnología para la agricultura, la diversificación de la gente, o sea, la población ha cambiado mucho. Bueno, en días pasados tuvimos un webinar donde nos hablaban sobre cómo es la pirámide poblacional ahora en Estados Unidos, y eso ha cambiado mucho el concepto. En los ochentas, perdón, sí, finales de los setentas, teníamos que en Estados Unidos aproximadamente el 70% de la población era blanca, ¿no? Tenemos un 15% afroamericanos y el restante entre asiáticos y latinos. Ahora, para el 2020, ya está, la población blanca es más o menos el 40, 45%, afroamericanos siguen igual al 15%, pero la parte asiática y latina se ha ido en 20, 25%. Entonces, realmente, ahí podemos entender cómo han crecido el consumo de productos tropicales, productos, por ejemplo, un caso de éxito, y lo hemos visto, por ejemplo, el jitomate saladez, o el jitomate roma, que le llaman. Mucha gente está consumiendo ya este jitomate, siempre se usaba el bola para hamburguesas, ensaladas, y ahora se está cambiando. Lo hemos visto cómo el cambio va a ser con el saladez. Entonces, o la adopción ahora del aguacate y las nuevas formas de hábitos de consumo de la gente, ¿no? Entonces, pues aquí un poquito, les vamos aquí rápido a lo que es un overview, bueno, una vista rápida de cómo es los estudios que hacemos. Ahora sí que se le preguntó a varios expertos cuál de ellos, qué es lo que ellos sienten que ha sido o ha influido en el cambio de consumo y cómo ha impactado en nuestra industria. Bueno, aquí está la metodología y este tipo de información. Hablamos con expertos, se invitan a CEOs. Por ejemplo, está Paul Mastronali, que es el director y CEO de Sunset, que son los tomateros y de pimientos más grandes de Norteamérica. Está la gente de Driscoll, me imagino que ustedes los han visto, son las fresas que van a ver en Walmart y en todos los retailers, por mencionar algunos, ¿no? También tenemos la gente de Nature's Pride. Nature's Pride es el mayor importador de productos frescos en Europa. Entonces, también, o sea, tocamos base con líderes para que nos vean qué están viendo en el negocio, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que tenemos y ahí podemos irnos sobre cada uno de los capítulos, pero ese es solamente uno de los, todo lo que tenemos. También trabajamos la parte de, nos gusta sacar en octubre, cuando es nuestro evento, siempre hacemos un reporte de qué estamos esperando para el próximo año, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas? En tanto, en la parte de, cuando decimos produce, nos referimos a productos, frutas y vegetales frescos. Ese es el término que se usa a nivel mundial para referirnos a nuestra industria y la parte floral, ¿no? Entonces, es un poquito lo que vemos. Aquí está el reporte. Se saca cada año. Buscamos que la gente sepa que viene, hacia dónde va la industria y estar preparados, ¿no? Entonces, realmente, por eso decimos que podemos ser una plataforma y fuente de información a ustedes exportadores para que vayan viendo a qué se van a enfrentar a la hora de iniciar este viaje en la exportación. Entonces, aquí también es otro de los temas. Y bueno, tenemos más, no, 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 no me quiero enfocar tanto en uno. Otro más que tenemos es la parte, bueno, trabajamos mucho food service. PMA organiza un evento para que, con los mayores operadores de, 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 de autos, perdón, de restaurantes y cadenas de fast food. Entonces, en este evento vamos a tener, eh, compradores, eh, por parte de, bueno, aquí están nuestras, eh, empresas que van a estar con nosotros, la gente de Avocados por México, y bueno, eh, Berris, eh, la gente de Limones, Limoneira. Entonces, ahí ustedes van a poder tener, tener contacto con compradores. Por ejemplo, ¿quiénes están registrados hasta el 2 de junio? Bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Estas son las empresas que estarán con nosotros acompañándonos el día, eh, eh, en julio en Monterrey, California. Entonces, también está HelloFresh, que también es una, una empresa grande. Están la gente de Venice, los, los restaurantes. Tenemos P.F. Chang también. Entonces, digo, como, como los más conocidos, ¿no? También está Chipotle y, 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 y demás, este, también universidades. The Cheesecake Factory. O sea, son las empresas que, que van a estar con Guadaburger. O sea, son con quienes ustedes podrán, este, tener contacto y poder, este, conocer, conocer, conocer sus productos. Entonces, ahora, muchas veces, eh, este tipo de eventos le da también entrada, no nada más a productos frescos. Podemos, si tenemos algún, eh, guacamoles o algunas, este, concentrados de jugos, aquí es donde podemos también, este, tocar base con estos operadores. Entonces, una, una cosa son los, los, los operadores y también hay proveedores de estas empresas, que son los grandes distribuidores, como U.S. Foods, la gente de Cisco, la gente de, de Robinson Fresh. Entonces, ellos son los que mueven mucho el producto hacia este tipo de cadenas. Entonces, eh, eh, estarán ahí. Entonces, es importante que también les llegue a interesar. Podemos ahí después tocar base con, a través de Comse y, 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 y este, y darles mayor información de los eventos. O sea, realmente vale la pena estar en este tipo de, 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 de expos. Y también traemos, bueno, ¿qué es lo que sigue para el, o sea, qué, qué, qué estamos esperando para lo que es el food service? Porque, como ustedes han de saber, la exportación de los productos, el 70% de lo que se exporta va para lo que son retailers y va para lo que son, este, eh, centrales de abasto en Estados Unidos. Pero el otro 30% va para lo que son food service. Entonces, juegan un papel muy importante. A muchos nos pasó ahora con la, con la, con la pandemia, con el cierre de, de, de restaurantes y las restricciones. Se cayeron exportaciones, se cayeron, este, precios porque los food services es lo que más movían. Y un producto que se mueve mucho ahí, pues es el limón, ¿no? Entonces, nos pega, nos pegó mucho en, 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 en este sector, en el cierre de las cadenas. Entonces, por eso nos gusta sacar, este, eh, sería interesante que lo pudieran observar este, revisar este artículo sobre cuáles son las tendencias y hacia dónde va, qué esperar para el próximo año, ¿no? Entonces, se hace un, es un recapitulo de qué pasó 2020 y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, qué, cuáles son las tendencias y las predicciones para este año y lo que sigue, ¿no? Entonces, para que sea una idea del tipo de, de información. Y también, bueno, la, la parte que trabajamos mucho también con lo, con lo que son, este, los, los chefs. Al final del día, y ustedes lo han visto, eh, cómo se promueve el producto fresco, pues son demostraciones e innovando en, en los menús. Entonces, trabajamos mucho con la gente, eh, de restaurantera en, en, en Estados Unidos para poder promover los productos, ¿no? Entonces, sí tenemos, este, esa, esa relación con, con, con los restaurantes. Y aquí, por ejemplo, tenemos el, 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 otro, reporte donde ustedes pueden ver, aquí, por ejemplo, eh, todo esto ya es con efecto post-COVID, ¿no? Ya, ya, este, dónde aplicó y cómo nos afectó. O sea, se hizo un estudio con los restaurantes, qué es lo que están esperando para los próximos tres meses, en qué sé, más allá del, del, del sabor y el costo, qué está esperando el, 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 el consumidor. Qué es lo que les decía a nuestros clientes al final del día es quién va y, 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 y los comensales o la gente que va al retail y se lleva su, su producto a casa, ¿no? Entonces, ellos son los que están buscando. Entonces, dicen, bueno, aparte, aparte de la, de la frescura, ¿qué más busca la gente, no? Pues que sea sano, ¿sí? Que, 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 y, y ahí nos vamos, ¿no? La parte, aquí les preguntamos a la gente, bueno, cuando ustedes piensan en fresco, ¿qué es lo primero que viene a su mente, no? Y mucha gente es orgánico, que sea saludable, que sea nuevo, que sea sabroso. Entonces, es, lo que buscamos es entender a nuestro consumidor y esa, eso lo, lo bajamos con ustedes para que lo puedan ver, ¿no? Entonces, ahí nos podemos ver, no, este, digo, está muy largo también este, este estudio, pero ahí lo pueden, eh, checar, ¿no? Y de ahí, pues, bueno, tenemos mucho más, este, artículos. Realmente, eh, cuando platicaba con Liliana en su momento, le decía, esto, esto es como una biblioteca, literalmente, sobre nuestra industria. O sea, estos tipos de información no la encontramos en Google, está, este, se contratan, eh, agencias como Euromonitor, que nos hagan este tipo de, 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 de estudios. Entonces, eh, el, el costo de la membresía, todo ese dinero que se junta es para este tipo, para generar contenido y traer esa información, ¿no? Entonces, es donde se invierte. Y, bueno, un poquito más de, el Think Tank Report, que también fue un reporte muy, muy interesante, donde, pues, estuvimos preguntando a la gente, bueno, a 34 líderes de, de la industria, de, bueno, ¿qué está, hacia dónde vamos, no? Entonces, pues, bueno, aquí un poquito de, del Think Tank, quiénes estuvieron y, 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 y todo lo que podemos observar, ¿no? De ahí lo que se ve, lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, eso viene siendo en esta parte. Tenemos también la parte de marketing, tenemos retail, les damos un análisis de cómo se mantuvo, mantuvieron las ventas en, en Estados Unidos, de los productos frescos. Entonces, ojo, en PMA, como también somos una asociación, eh, libre de, este, buscamos que no, no podemos hablar de, de precios, ni de negociaciones. Es algo que no, nos prohíbe la ley americana. Entonces, lo que hacemos es que hacemos un reporte sobre volúmenes y cómo se comportaron las ventas. Más no, eh, hablamos de, a cómo, a cómo estuvo corriendo los productos en, eh, en tal fecha, ¿no? Entonces, pero nos sirve para, para, para entender qué pasó en el último, eh, en el último mes. Y, bueno, tenemos un experto en retail que nos da, este, bueno, Joe Watson es nuestro experto en retail y él nos, no, 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 nos traduce un poquito cómo estuvo la, este, este último mes, ¿no? Entonces, aquí ustedes lo van a poder ver. Es, como ustedes ven, son reportes muy ejecutivos donde, eh, pueden ustedes analizar cómo estuvo el comportamiento de los, de los productos, ¿no? Y aquí podemos ver quiénes son los ganadores y los perdedores en el, en cierto periodo, ¿no? Entonces, también, esto ustedes lo van a poder encontrar cada mes con nosotros, eh, y lo van a poder descargar para su, para su consulta. Eh, ¿qué más les podemos ofrecer? Bueno, ¿qué más tenemos? Es la parte de sustentabilidad que les decíamos. Es importantísimo. Ahorita, eh, hemos tenido webinars sobre el acuerdo verde, bueno, el tema EU Green Deal de Europa, que es el acuerdo verde, sobre el compromiso que tienen las empresas para que, este, los importadores europeos tengan que adaptarse y hacer los cambios necesarios para poder seguir, eh, 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 trayendo productos o comercializando productos en Europa. Entonces, los que estemos enfocados en Europa, tenemos que echarle un ojo al EU Green Deal, que habla mucho, a grandes rasgos, es moverlos hacia la parte de reducción de pesticidas y hacia la agricultura orgánica y sustentable. Entonces, nos van a empezar a pedir cada día más lo que son las certificaciones, eh, orgánico, que sea también este Fair Trade, que tengas ESMETA, que es la, 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 que, que, que es la auditoría laboral y de responsabilidad social. Entonces, este tipo de temas tenemos que empezar a, a subirnos a ese barco. También la parte de empaques sustentables. Tenemos que empezar a trabajar con, con productos, con, 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 en la cadena de suministro, tanto con empaques sustentables, como también tenemos que empezar a trabajar con la emisión de, la, la huella de carbono, ¿no? Reducir, cambiar energías renovables, energías limpias, y es lo que nos van a empezar a pedir si queremos entrar en, 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 en este, en Europa. Cosa que también ya está pasando en Estados Unidos. A varios socios de nosotros nos comentaron que este año varios retailers les dijeron, Sanchez, tienes 2021 para hacer el cambio a la parte de responsabilidad social y sustentabilidad. Entonces, es una tendencia global, ya viene, estamos, no queremos que nos agarran, como dicen, eh, con los dedos en la puerta. Necesitamos empezar a entender y, y a conocer sobre esto, ¿no? Entonces, aquí podemos, podemos ser una buena fuente de información donde podrán, este, conocerlo y también nos podríamos canalizar con gente que sabe de estas auditorías y que nos puedan, este, orientar. Con mucho gusto. También tenemos la parte de tecnología, lo que les mencionaba, que es, este, todo lo que, todo lo que viene siendo aplicado tecnología para, por ejemplo, post cosecha, cómo, cómo, cómo hacer la sanitización de los productos y, 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 este, y también, bueno, tenemos un podcast que está disponible para ustedes también, donde se tocan temas relacionados a agricultura de precisión, este, la importancia del data, el, 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 el traer esto para, para poder cumplir con sustentabilidad y, y la parte de las certificaciones. Y también, bueno, lo que les quería mencionar es que también tenemos nuestros webinars que son, que se hacen, cada, cada semana tenemos un webinar. Esta semana, la, la próxima semana tendremos, bueno, se cancela el webinar la próxima semana porque tenemos un evento que se llama Global Retail Week. Este, este evento es un evento global, exclusivo para socios, donde estamos invitando a, este, expertos de cada mercado. Es decir, el lunes vamos a hablar de China y vamos a tener, este, a mi compañera que está, este, en, en Shanghái y traer, traeremos también a la gente de Researcher and Operations Consultants. Ellos nos van a hablar de cómo está el e-commerce y cómo creció rapidísimo y regresó el, el, el comercio a través del e-commerce ahorita post, post pandemia. Entonces, eso también es interesante conocerlo. En la, de Latinoamérica tendremos las sesiones de martes donde hablaremos sobre, este, retail también. El consumo en Latinoamérica va a estar la gente de, va a estar HIV, va a estar Walmart por parte de México. Traeremos a pan de, eh, perdón, pan de azúcar de Brasil. Y me parece que va a estar RATI también, eh, viendo la parte de e-commerce y delivery. Y la gente de ZenConsult, que están por confirmar. El día de hoy nos tienen que confirmar si ellos entran. Entonces, y por parte de Estados Unidos tendremos dos sesiones sobre la tecnología y el futuro de las tendencias del retail en Norteamérica. Aquí tendremos, este, bueno, estas son las personas que nos van a estar acompañando, son nuestros panelistas. Y después, a la una de la tarde, tenemos otro sobre el e-commerce en Norteamérica. O sea, ¿cuál es el futuro para, 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 así que el futuro es ahora, ¿no? Y, eh, pues también es lo que estamos buscando, que toda la semana tengamos, podamos conocer sobre las tendencias a nivel global. Y en Europa hablaremos el jueves. También, este, un poquito el, el estado de cómo está el retail en el, en Europa actualmente, ¿no? Entonces, son los eventos, tratamos de estar generándoles contenido. Y que estén informados de qué, de qué está pasando, ¿no? Eh, no sé, si tengan, déjenme mostrar rápido los webinars, si quieren, para que también vean que, ustedes pueden entrar a este tipo de webinars. Eh, aquí les tenemos los webinars que, les decía, eh, por ejemplo, el 17 de junio tenemos la demanda de flores, ¿no? Si hay alguien que, que se dedica a flores, también está importante. Y podemos ver los webinars pasados. Todo aquí está, ¿no? Eh, este, estuvimos con, 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 con el Vaticano también, como el, el consumo de frutas y verduras ayudan a curar y, a, y a sanar. Entonces, también, este, ahí, ahí, ahí colaboramos con ellos. Y, bueno, un poquito más de las, de la, de, de las tendencias de consumo, eh, actualmente. Entonces, por eso creemos que PMA puede ser una excelente herramienta para ayudarlos a alcanzar nuevos mercados. Con este conocimiento, con esta, con, con todas estas, este, información sobre, eh, certificaciones, inocuidad. Y la parte de, aparte, tenemos el directorio de socios. Donde ustedes podrán, eh, buscar a la, a la empresa que, que quieran vender. Mucho de lo que les decimos a los, a los productores y exportadores que inician con PMA es, ¿cuál es, qué es lo, qué es lo que están buscando? ¿Ya brincar McAllen? O sea, casi todo mundo, todo mundo llega a McAllen. Es muy fácil llegar a McAllen. Aquí la idea es, vámonos a buscar, no sé, en Maryland, en Filadelfia, en, este, en Pensilvania. Buscar distribuidos en Atlanta. O sea, llegar y encontrar, eh, el cliente o el distribuidor directamente. Y es donde pueden ustedes también tener mejores retornos para sus, para sus empresas. No sé si quieren, este, algo, por mi parte sería, creo que ya estamos sobre el tiempo. Entonces, por mi parte sería todo, a menos que tengan alguna duda. Con mucho gusto. Para ayudarle. Gracias, Rubén. Estamos bien sobre el tiempo. Digo, si, si tienes algún tema que gustes adicionar, traemos todavía 15 minutos de tu participación para pasar a, al tema de preguntas y respuestas. Entonces, invitamos igualmente a nuestros participantes a que vayan formulando las preguntas para que en un momento las compartamos contigo. Claro. Bueno, parte de lo que también queremos ver es, eh, que, que PMA es como una cancha pareja. Nosotros sí lo manejamos. Es decir, ustedes pueden ponerse ya con, no sé, empresas muy grandes que a veces estamos iniciando con nuestro empaque, estamos iniciando con nuestros, con la exportación de algunos productos o organizando pequeños agricultores. Y decimos, bueno, cuando vamos a las expos y vemos esto, lo vemos como que muy difícil de llegar a este tipo de clientes, ¿no? Y aquí lo interesante es que con la, con la membresía de PMA tienen el mismo acceso y los mismos beneficios, tanto un Driscoll, un Natural Ripe, un Mr. Luque, hablando en México, o un Collieman, como puede ser, este, una persona física que está empezando con su, con la exportación. Entonces, eh, lo otro interesante es el networking. Muchas veces las empresas, siendo socios, tenemos un logo que dice PMA Member. Eso la pueden usar ustedes en, en su comunicación, tanto en, este, firma de correo electrónico, en su página web, en sus promocionales. Y hay gente que también está, está permitido usarlos en sus empaques. Eso le da también más, este, seguridad y les da mucha, mucha, más que da mucha seguridad a los compradores, porque ya le estás invirtiendo, eres una empresa, ya te ven como una empresa que, que, que no eres el típico broker o el típico, como se les conoce, coyotes, que, que, que quieres, nada más hacer una sola venta, ¿no? Ya le estás invirtiendo a tu empresa y vas en serio. Entonces, esto también te ayuda mucho a darle, este, mayor seriedad y un respaldo a, 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 a la marca, ¿no? De ustedes. Entonces, también eso es algo que estamos teniendo y algo que se está pasando con, comentarles. A partir del, el primero de enero de dos mil veintidós, PMA se fusiona junto con la United Fresh. Para los que no sepan, United Fresh es otra asociación de productos frescos. Entonces, nos hemos, ya se anunció la fusión. Entonces, nos convertiremos en la asociación de frutas y verduras más grandes de Norteamérica, donde, pues, PMA es muy fuerte en la parte de marketing y, 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 creación de demanda e inteligencia de mercado. Y United Fresh es muy fuerte en la parte de inocuidad. Tienen muchos cursos, pero también ellos tienen mucho cabildeo en la Casa Blanca. Entonces, tendremos ya más presencia. PMA no se metió mucho en estos temas. Ahora, con United, se crea este nuevo departamento, donde, pues, ya estaremos en las pláticas, por ejemplo, ahora que ha habido el problema del, del, del tomate, en el acuerdo de suspensión. United estuvo muy, cabildeando mucho. Entonces, ya tendremos un poquito más de presencia. Ya veremos ahora que vengan al Telecán, que, digo, perdón, con el T-MEC, que, que viene con lo de la parte laboral. Pues, ahí también, este, veremos si podemos apoyar en, en cabillar, ¿no? Y algo que también es interesante y que debemos saber es, también vamos a manejar una parte de, de nutrición. Entonces, esa parte no va a tener PMA, no tiene United, se va a quedar como la nueva, dentro de la nueva, de la nueva asociación. Entonces, este, eso es, es, es parte de, de lo que viene a abonar y a ser más fuerte y robusta la representación de, de todos los agremiados a PMA. Entonces, eso, eso también fue algo que sonó mucho en, en los medios, especializados en, en nuestra industria y todo el mundo lo vio con, con buenos ojos. Hemos recibido muy buenos comentarios por parte de la industria. Eh, compartíamos socios, compartíamos, eh, gente del board. Entonces, este, se, 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 se buscó y creemos que es el mejor momento para hacer esta, esta fusión. Y bueno, a partir de enero nos convertiremos en otra nueva asociación. Todavía no existe el nombre. Eh, parece ser que lo van a, se va a saber ahora en el Fresh Summit. Y, bueno, la idea es, este, que sea un, un, un gran show en el Fresh Summit y ahí se ve el anuncio del nombre de la nueva asociación. En elante caso, también, eso, eso me interesa mucho que los copiaran para que estén, estén enterados, ¿no? Bueno, aquí veo, una pregunta ¿a qué costo tiene asociarse a PMA? Claro, bueno, tenemos diferentes, este, eh, características en las membresías. Va, va muy de la mano a las ventas anuales que tengan ustedes. Eh, la membresía es anual, eh, tiene un costo, por ejemplo, la, la, la membresía más económica es de mil ciento ochenta dólares anuales. Y con eso, ustedes tienen acceso a toda esta plataforma que les mostré, donde, si lo prorratean, pues, bueno, estamos hablando más o menos casi de dos mil pesos mensuales, donde pueden ustedes, este, tener este tipo de información. Ya con contactos más, más puntuales y, y, y bueno, este, más el networking que hacemos, ¿no? Es algo que, por ejemplo, en Fresh Summit lo que hacemos a veces, y, y, y a petición de, de, de empresas es, oye, disculpa, eh, me gustaría contactar a alguien de Cisco, alguien de Kroger. Nosotros nos podemos ayudar para que en los eventos los puedan ahí, este, conectar personalmente y puedan hablar con ellos. Entonces, esa es parte del, el networking es muy fuerte. Todos nos ayudamos, procuramos, eh, si nos va bien a uno, nos va bien a todos. Aquí vamos como industria, no como marcas. Es decir, si al limón le va bien, le va a ir bien a todo, a la industria. No importa el empaque de al lado o el empaque de enfrente. Nos va a ir bien, pero también hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos marca país y hay que cuidar, este, mucho la parte de inocuidad. Porque cuando hay un problema de inocuidad, el problema es para el sector. No es que Rubén Ramírez mandó unos limones con, con salmonella. Son limones de Veracruz y son limones, este, de México. Entonces, nos ponen el ojo ya sobre, eh, todo el sector. Entonces, ahí es donde también, PMA a veces también apoya. Por ejemplo, hubo un problema de, de lechugas el año pasante, pasado, de, donde lechuga de Santa María, California, y, y, y de acá de Arizona, este, tuvieron problemas de, de ciclospora y salmonella y todo el mundo estaba, eh, con miedo de, de consumir lechugas. Tanto que habían aquellos vacíos, o sea, ustedes iban al retail, no encontraban lechugas, las hamburguesas, sin lechugas las estaban vendiendo. La gente tenía mucho miedo. Entonces, ahí fue donde dijimos, bueno, United y PMA, nos juntamos y, y, y empezamos a cabildear con la gente de la USDA, para que, eh, agregaran en la parte de etiquetado, como norma, el origen, que debería decir de dónde son las lechugas, para que cuando haya un outbreak, o un outbreak es un problema, que haya un problema, sobre algún producto, digan, en las noticias, digan, ok, lechugas de California tienen problemas. Ah, bueno, pero estoy comprando lechugas de México, no pasa nada. Entonces, no afectamos a toda la industria. Un problemón, entonces, ahí es donde también entramos y, y apoyamos. Entonces, le digo, muchas veces hay, hay temas que no conocemos, o nuestro agente aduanal no los conoce, en la parte de, en experiencia con FDA o con USDA, nos pasó un ejemplo, una empresa de Mexicali, que son exportadores de dátiles, ellos querían mandar dátiles a, este, a Canadá, pero el dátil, para poder entrar a Estados Unidos, tiene que ir irradiado. La única, la planta más cercana para irradiar el producto, estaba en, en, en Matehuala, este, San Luis Potosí. Entonces, imagínense lo que era bajar el camión de Mexicali a Matehuala, y rodearlo, y regresarlo y cruzar hasta Canadá. Entonces, pues, obviamente, logísticamente y en costos no era viable. ¿Qué hizo la empresa? Se acercó con PMA, y PMA tocaba con FDA. Oye, ¿sabes qué? Tenemos una empresa, ellos están fuera de una zona de libre de la mosca, estaban a, ellos estaban en Mexicali, y ya lo que es Sonora, en San Luis Río Colorado, es zona libre. Entonces, dicen, es que nosotros estamos a, 20 minutos de, de, de zona franca, de zona libre. Por favor, no tenemos tampoco este, este problema. Entonces, no los permitían, porque decían, bueno, ¿cuál es el problema? Si, ¿quién me garantiza que el camión cruza? Y no lo van a abrir, no va a chocar, no va a tener un problema, y, y se pueda esparcir la, este, este problema, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, ¿sabes qué, USDA? ¿Qué puedo hacer? Los resolvieron tan fácil. Fue que el camión entre, pero tiene que rodear lo que es California y Arizona, no puede entrar por eso, no puede pisar esos estados, y, y puede transitar sin necesidad de relación a, este, a Estados Unidos. Digo, a Canadá. Ese era el tema que, ningún agente de la ciudad se lo pudo resolver, fue a través de los contactos de PMA, pudimos ayudarlo. Digo, es como, como ejemplo de, donde pueden contar con, 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 con la intervención de nosotros, ¿no? y, pues, bueno, este, pues, tengan alguna otra duda, comentarios. Para este caso, Rubén, gracias. El, para este caso, bueno, el derivado de, de que se da, ya está, como asociada, dentro de PMA, platicando con Ileana, vamos a hacer uso de la información, que, que cuentan ustedes con las bases de datos, para irla simplificando, y también irla aterrizando con los productores veracruzanos. Y aquí también vale la pena hacer la mención para todos los productores, para todos los empresarios agropecuarios veracruzanos que nos estén acompañando, el poder acercarse a COMCE para que hagamos la vinculación con CEDARPA, o igualmente a través de la maestra Viviana Ramos en CEDARPA, cualquier inquietud que tengan en torno al mercado norteamericano, pues, ahora sí vamos a poder apoyar directamente con el acceso a través de, de PMA y de la base informativa que tienen. Y sobre todo, creo que es súper valioso el poder aprovechar esta plataforma para hacernos presente en los eventos que ustedes están desarrollando. ese Fresh Summit es un evento fantástico, es un evento que, bueno, líder en el sector agroalimentario continental, y bien puede ser la base para ya comenzar a obtener alguna oportunidad de negocio con el mercado estadounidense. Así es. De hecho, nos están preguntando sobre el costo para asistir al Fresh Summit. Bueno, para los que no son, para los que son socios, tienen descuentos de hasta el 40%, va a tener un costo entre 650 y 700 dólares, y para los no socios cuesta 1,100 dólares la entrada, entonces, al evento. Realmente, muchas veces, nadie va solo a estos eventos, por lo general van dos personas por empresa, y ahí es donde se está pagando casi solo la membresía. O sea, te estás ahorrando 800 dólares por asistencia, y realmente, pues ya, los beneficios, pues los sigues teniendo, ¿no? Entonces, es parte, y también, perdón, se me estaba olvidando, tenemos un programa de apoyo a lo que ahora por la parte de COVID, a mucho pequeño empresario o que estén empezando a exportar. Tenemos una membresía que le llamamos pequeño productor, que tiene un costo de 300 dólares. Tiene los mismos beneficios que vinieron ahorita, nada más que solamente por un año. O sea, la idea es impulsarlos, ayudar a que tengan acceso a este tipo de información, y que se conviertan en socios de PMA, y empiecen a moverse a nivel internacional, pero es como ayuda solamente como un impulso, es primer año. Ya después pasamos a membresía normal, ¿no? Pero esto fue, se sacó este año por cuestión de contingencia, y por apoyar al campo mexicano. Muy buena noticia, Rubén. Qué bien que están generando esta oportunidad para los emprendedores en el sector agroalimentario, para los pequeños productores, y la intención es que en conjunto podamos impulsarlos para que al segundo año ya se asocien como una empresa que está ya comercializando bajo una línea de negocio con Estados Unidos. Claro. Esa es la idea. Si me permiten. Adelante, Maestra. Bueno, todo este cuello de botella que sabemos que existe cuando hemos tratado de hacer algo junto con COMCE, junto con SEDECOP, y otras instituciones, de los que están ya listos para la exportación, pues sabemos que son pocos los que están preparados. Entonces sí hay mucho trabajo que hacer en el campo, sobre todo esta parte de la organización de pequeños productores para producir, para copiar, para transformar, para poder comercializar. Hay mucho trabajo que hacer. Pero es esta oportunidad que nos acaba de explicar Rubén mediante la PMA, creo que nos interesa muchísimo y tenemos que tomarla para tener toda esta ruta. toda la trazabilidad de los productos y llevar un trabajo muy de la mano, como lo hemos platicado Rubén en todos estos meses, de poder tener esta ruta crítica de la capacitación, la certificación, la evaluación de la certificación, y por fin tener un sello PMA, como tú dices, como miembro, que cuando vea un comprador que lo lleva, es porque saben que estuvimos de la mano con PMA para poder garantizar todos los estándares de calidad requeridos. Entonces yo creo que va a ser un gran comienzo poder aliarnos, porque sí lo necesitamos y vuelvo a repetir, solos no podemos y entre todos tenemos que sacar esto adelante. se dar para como cabeza de sector en el sector agroalimentario, pues estamos muy interesados que así sea. Y pues aquí estamos para servir y para ver cómo seguimos fortaleciendo estas alianzas y poder llegar al objetivo y a las metas que nos planteemos. Abonando a lo que dice Liliana, de hecho, por ejemplo, la parte inocuidad, muchas veces no tenemos mucha información a la mano. Y con nosotros, déjenme también, podemos ver que tenemos una academia, nosotros, bueno, una, lo que les decía de talento, tenemos el Center for Growing Talent, donde tenemos la, la fortuna de tener esta academia que le llamamos Fresh Ed, es una academia de inocuidad, literalmente, es donde ustedes van a poder, ahora con, como la sesión de hoy que estamos vía remota, ya está, ya todo el mundo está acostumbrado a este tipo de, de, de educación a distancia, entonces, podemos adaptar este tipo de cursos, por ejemplo, tenemos el curso de, lo que viene siendo, déjenme les muestro rapidísimo, la, la parte de inocuidad, tenemos un, tenemos certificados y programas, que hicimos junto con los compradores, es decir, ¿qué hizo PMA? Se sentó con, Kroger, con Walmart, con Amazon Fresh, con la gente de, de, de Costco, a ver, ¿qué necesitas tú como comprador, para que un, un, un exportador, o un productor, tenga como mínimo, en la parte de inocuidad, para que tú estés tranquilo, como comprador, entonces, diseñamos un, un, un programa, que se llama, este, la parte de, aquí está, es la parte, los esenciales de, de, aquí está, produce safety, donde, ustedes pueden manejarlo, está en español, es totalmente en línea, y aquí está, todo lo que se ve, ¿no? Son, son ocho módulos, que es introducción, aspectos básicos, microbiología, FESMA, este, saneamiento, evaluación de riesgos, y peligros, o sea, FASAP, entonces, en este, en este curso, usted, el usuario, no va a poder pasar al siguiente módulo, si no pasa el examen, que le van a poner al final, del, de, 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 de cada módulo, entonces, se está garantizando, que la gente aprenda, muchas veces vamos a cursos, son tres días, son muy tediosos, de ocho horas, y realmente regresamos, con el 60% de la información, y el manual enorme, ¿no? de inocuidad, lo que hay que implementar, aquí no, aquí ustedes lo van a llevar en línea, y al final, se les entrega un certificado, por parte de PMA, que ya tomaron ese curso, entonces, es, 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 es un curso interesante, porque ahí pueden ustedes meter, a la gente inocuidad, o sea, sugeren sin inocuidad, o a la gente de campo, para que conozcan sobre esto, entonces, realmente creemos que es una, una forma interesante, de poder, este, prepararse, y estar listos para recibir sus auditorías, ya sea, traemos, traemos GFS, Global Gap, una orgánica, este, un FSC 22000, sin problema, con esto ustedes, porque nosotros no estamos pensando solamente en un, en un, en un esquema, que son los cursos tradicionales, estamos pensando en armar una estructura de inocuidad, para que, o sea, lo adapten a cualquier, eh, esquema de, de certificación, entonces, también es, es algo de lo que, tenemos para ustedes. nos invitamos a, perfecto. Sí, dando continuidad a eso, exactamente, los invitamos a, a participar, en este momento, y bueno, posteriormente, a, a continuar el seguimiento, a través de nosotros, a través de CEDARPA, junto contigo, en PMA, para que cualquier duda, comentario, que vaya surgiendo, interés, después de haber visto, toda esta información, que nos compartes, y que igualmente, vamos a, a compartir, a quienes se han suscrito, a este webinar, esas ligas, eh, ese, ese video que nos compartiste, para, que puedan tenerlo presente, adicional a que este webinar, también, está grabando, y los vamos, a, a compartir, en nuestro canal de YouTube. Perfecto. Sí, de hecho, también tenemos el canal de YouTube, de PMA, donde también estamos subiendo, webinars, eh, información, eh, tenemos el, eh, les voy a pasar a través de Liliana, y de José, de José Luis, les voy a mandar el, el link, para que se registren, para, a las, para los webinars, del acuerdo, de Europa, que lo conozcan, pueden ver, están grabadas, entonces, una vez que se registren, van a poder ver, las, las dos sesiones, previas que ya tenemos, y la próxima va a ser el, seis de julio, entonces, también ahí ustedes, van a poder, poderla ver, está con traducción al español, eh, tenemos traducción simultánea, entonces no hay ningún problema por cuestión de, de idioma, ¿vale? Y eso es, perfecto. a todo mundo, no tiene costo, no tienen que ser socios, ahí es para, para la industria. Rubén, aprovechando también, el, el tiempo que nos has concedido, quisiera preguntarte, para conocimiento de todos, sobre todo, porque, seguramente, nos acompañan, eh, emprendedores, en el tema agropecuario, o productores, que están buscando, lanzar sus productos, hacia Estados Unidos, eh, en tu experiencia, en la participación, de empresas mexicanas, en, en el Fresh Summit, ¿cuál es el perfil, de participante, idóneo, para aprovechar estas ferias? Claro, muy buena pregunta, de hecho, por ejemplo, ¿cuál es el perfil, que manejamos en PMA? Por lo regular, en la audiencia, de nosotros son, gerentes, directores, y dueños, ese es, es el perfil, que manejamos, tomadores de decisiones, entonces, cuando va alguien, a una expo, siempre, buscamos que vaya, bueno, obviamente, los dueños, pero, tiene que ir también, la persona encargada, de exportaciones, o, o, el encargado, de ventas internacionales, esos son los, los puestos, que tienen que asistir a estos eventos, hay otras personas, que también invitan a la gente, de marketing, ¿para qué? Porque, ellos sí van a andar como niños, en dulcería, pues, díganlo, este, van a estar viendo, todas las innovaciones, todo lo que, lo que está, lo que viene en marketing, branding, nuevos empaques, y de ahí pueden sacar ustedes, ideas, para poder también agregarle, valor a sus productos, es decir, no es lo mismo vender, limones a granel, que, que ya limones enmayados, ¿no? Ya le estás dando un valor agregado, algo que está pasando en México, son los jitomates, por ejemplo, en los alabets, ya mucha gente, ya los está vendiendo, en bolsas, y este, embolsados, y, ahí es donde le estás encontrando, un nicho, a producto, que igual, ya no calificaba, para exportación, por tamaño, por ejemplo, tenemos un caso, que se llama, unos guayaberos, de aguas calientes, se llama, este, Spring Valley, la empresa, ellos empezaban, ellos siempre mandaban, bueno, ya saben, las guayabas, las yumo, extras y large, pero, no sabían qué hacer, con las guayabas chiquitas, entonces dijeron, bueno, vamos a embolsarlas, y vamos a llamarle baby guava, y, empezaron a manejarlo, como pequeñas, los, ahora sí, con lo que le llaman las canicas, ellos, que no tenían mercado, eran para mandarlas a los jugos, o tirarlas, pues las empezaron a embolsar, y, son dólares, que no los tenían, que los estabas tirando, y solamente, por ponerlos en una bolsa, meterle un poquito de marketing, decirles baby guava, y les pones niños en la, en el empaque, boom, o sea, entraron a Walmart, entraron a Costco, y les está yendo súper bien, ahorita son los mayores guayaberos, de México, ¿no? Entonces, como una idea así, que la puedes obtener, en una expo, es importante salir, créanmelo, o sea, es importante ir a las expos, no hay que hacernos chiquitos, o sea, ir ahí, ver, observar, y traerte, por ejemplo, ellos, ellos también los, los premiaron ahorita, con un, a nivel mundial, por su empaque, tienen un empaque, este, composteable, entonces, su empaque, acaba de salir premiado, en, en una de las ferias de China, a nivel mundial, por, 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 porque ellos también, fueron a una feria, de, de empaques, lo encontraron, se lo trajeron, lo adaptaron para las guayabas, desarrollaron el modelo, y ya ahorita están, este, exportando, también, a Europa, ¿por qué? Porque les ayudó el, la parte, por la parte del acuerdo, ¿no? De que están buscando ya eco-friendly, que sean degradables, que no tengan impacto en el ambiente, entonces, esas cosas, las encuentras cuando vas a estas expos, entonces, es importante ir, dénse la vuelta, aunque no vayan a, este, con, con producto, vayan a caminarlo, vean qué está haciendo la competencia, ahí vas a encontrar tu competencia, al final del día, tienes que ver qué están haciendo, y recuerden, no, no la competencia no es el empaque de enfrente, ni mi vecino, ¿sí? Compartimos mercados, es decir, nuestra competencia ahorita, por ejemplo, para los aguacateros, un ejemplo, ¿quién tenemos de competencia? Tenemos a Colombia, tenemos a Perú, tenemos a Chile, Sudáfrica, Genia, o sea, tenemos que empezar a ver qué están haciendo ellos, ellos también están ahí, ¿no? Entonces, tenemos que también ir con esa mentalidad abierta, de conocer y traernos lo que está funcionando, y qué podemos adaptar a nuestras operaciones. Excelente, Rubén, aprovechando lo que comentas de, de la feria, de la Fresh Summit, ¿es una feria abierta al público, o hay alguna categoría, particularizada para compradores? Mira, lo que, es una, es una expo totalmente de la industria, es decir, vienen lo que son este, productores, distribuidores, proveedores de soluciones, o proveedores de la industria, compradores, PMA promueve mucho la compra, que vengan compradores, si ahí los, los retailers, tenemos en PMA, tenemos 120 retailers, diferentes cadenas, afiliadas a nosotros, ellos vienen, no tienen costo, al contrario, de hecho, PMA, les paga los viáticos a los compradores, y a los compradores de retail, y de distribución, y de distribución de frutas y verduras, en Estados Unidos, entonces, este, buscamos que, ustedes salgan con negocio, o al menos con un contacto, vamos a que lleven, no les garantizamos, y es algo que, la experiencia nos lo ha dado, el ir una vez, no te garantiza que vayas a cerrar algo, la constancia, el hecho, de estar ahí, estar ahí, porque saben lo que implica, la inversión de ir, entonces ya te toman más en cuenta, o sea, no, no, no es barato ir a estos eventos, o sea, de hecho, muchos de los presupuestos, en mis anteriores posiciones, en otras empresas, era, el presupuesto más grande, era para el Fresh Alley, en los demás, tenemos que, quitar muchas, muchas de ferias, claro, y hay muchas, este, irnos a ese, y es donde contactamos, ¿por qué? Porque muchas veces, ahí vas a encontrar, al, 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 al director de, 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 compras, ya, ya sea que tú le vendas a un distribuidor, porque muchas veces en México, hay compradores, ¿no? representantes de las empresas americanas en México, entonces, que les llaman, Growers Relations, ellos son los que están ahí, viendo, y, oye, pues te voy a comprar, lo que voy a comprar, pero el hecho de ir allá, allá te has encontrado a su jefe, o sea, o al director de esa, de, de esa categoría, y ahí es donde tú puedes encontrar, entrar más en contacto, entonces, y otra cosa, aquí en México, por seguridad, muchas veces la gente no va a los, a los eventos, por cuestiones de seguridad, allá te encuentras a los dueños, a los que son proveedores también de, para la industria, tú quieres encontrar tu dueño, ahí te lo vas a encontrar. Perfecto, Rubén, pues, pues la invitación está hecha, para que se animen, estimados empresarios, a participar en PMA, en el Fresh Summit, y bueno, ya, a través de, de esta vinculación, les estaremos compartiendo la información, los requisitos, los costos, quienes estén interesados, les invitamos a que se acerquen a nosotros, así como la maestra Liliana Ramos, para irles brindando todo el detalle, y podamos ir planificando, porque me parece que apenas estamos en tiempo, ahorita en junio, para desarrollar, el camino, y también la estrategia, en conjunto con ustedes, para aprovechar, este tipo de eventos. Claro, de hecho, aquí tengo dos preguntas rapidísimas, de que si las certificaciones en Inocuridad, tienen costos, tenemos que ser muy claros, con los términos, la certificación, las, la, la, lleva a cabo, un tercer, este, una casa certificadora, ellos llegan y te inspeccionan, eso sí tiene un costo, las, las auditorías de Rancho, casi todas andan por los mil dólares, este, pero, nosotros, generamos información, que te va a servir, para que lo apliques en tu operación, para que en su momento, cuando tengas una, una, una auditoría, pues ya tengas, por ejemplo, preparado un, un, este, el ejercicio de recall, la parte de microbiología, que sepas por qué, es importante tener el Product Safety Rule, o sea, nosotros tenemos la información, tú la bajas, la adaptas a tu, a tu empresa, y ya, en su momento, tú pedirás la auditoría, por un tercero, que eso, ese tiene, eso, se, se cobran aparte, y eso es con, con alguien más, no, no, no entramos nosotros, entonces, porque a veces, hay mucha confusión, en, 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 entre los productores, sobre eso, uno es, el consultor, el que te va a ayudar a implementar, tu, tu esquema de inocuidad, es el que te va a llevar de la mano, para ponerlo, y otra va a ser, la casa certificadora, que ustedes la van a, que la van a tener que contratar aparte, ya sea Primus, NSF, Control Union, hay como ocho, diez, ya casas certificados en México, y de ahí, pues ustedes ya lo aplicarán, y los cursos, eh, si tienen un costo aparte, porque son, son cursos, este, en línea, y son certificados individuales, tienen un, tienen un costo, me parece que de 500 dólares, que realmente, a la hora de que lo, lo vemos contraída, un curso en algún lado, pues ya, además de puros viáticos, ya te, echaste cinco mil pesos, seis mil pesos, ¿no? más tu tiempo que el hecho de no estar en la operación, entonces, eh, realmente va muy de la mano, y son 500 dólares, a nosotros, 400 dólares para nosotros. Pero además, Rubén, lo que me habías comentado, y yo creo que es muy importante decirlo, que son cursos diseñados, con base a las necesidades empresariales, de cómo lo quieren ya, eh, para el último consumidor, ¿no? O sea, con todo lo que debe conllevar, y entonces, bueno, no son cursos, este, como muy teóricos, sino algo que realmente se va a usar en el mercado, ¿no? Tal cual, entonces, son cursos muy prácticos. No, y cursos que vas a aplicar en tu operación, entonces, realmente, es lo que están pidiendo el comprador como tal, los retailers que está pidiendo la industria, para que ustedes puedan estar listos, y, y, y puedan avalar que, que tienen a alguien preparado, dentro de sus instalaciones, o dentro de su personal, que sabe de, de inocuidad, ¿no? Y eso es bueno, y hay más cursos, hay muchísimos más cursos en el, en el, en el Center for Growing Talent, tenemos más cursos gerenciales, también, o sea, no todo es inocuidad, sino también, aquí, aquí tenemos, eh, programa de líderes emergentes, que son para ejecutivos abajo de 35 años, cuando entran a estos cursos, estos cursos se hacen en Arizona, se hacen en, 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 en Phoenix, ustedes van, ahí, ahí pueden, este, en la liga, que nos voy a compartir la liga, para que también, los puedan revisar, no tienen que ser socios, está abierto a todo el mundo, eh, también tenemos, eh, bueno, de gerenciales, tenemos la parte de, de mujeres, eh, y, bueno, aquí ustedes van a poder ver, y, trabajamos mucho con la, con la universidad de, y Cornell, que es la, bueno, es la parte, este, virtual de la universidad de Cornell, de acá de, de California, entonces, pues hay mucho para, ustedes pueden ahí también, este, entender mejor la industria, ¿no? Son profesionales, entonces, pues este, también se los dejo ahí, para que lo, lo, lo conozcan, ¿vale? Perfecto, Rubén, pues, te agradecemos muchísimo, el tiempo, que nos has dedicado, para esta presentación, esta información, pues, como siempre, para nosotros es muy grato, el desarrollar, agencias estratégicas, y sobre todo, abrir oportunidades, para los productores, para los empresarios, y estoy seguro, que esta sinergia, de tres partes, que estaremos llevando, igualmente, con CEDARPA, con ustedes, con los empresarios, vamos a obtener, muchos beneficios, Maestra Liliana, eh, algún último mensaje, antes de despedir el webinar, Sí, muchísimas, gracias, este, José Luis, Rubén, y a todos los que estuvieron, aquí presentes, interesados, pues, en esta dinámica, que vamos a iniciar, para, llevar a otros, estándares de calidad, la competitividad, ¿no?, de nuestro campo, veracruzano, pues, estos mercados internacionales, que, que muchos nos van a, a favorecer, muchas gracias, eh, a todos, otra vez, y que tengan, muy buena tarde. Muchas gracias, buena, más, por su asistencia. Muchas gracias a todos, muy buena tarde, les recordamos, que, el, este webinar, va a estar disponible, en nuestra, en su canal de YouTube, y bueno, nos vemos el próximo viernes, con otro webinar, eh, de interés, un webinar enfocado, al puerto de Veracruz, vamos a tener, a una de nuestras consejeras, como especialista, platicándonos, sobre la importancia, de, de Veracruz, históricamente, y hacia futuro, como, un, un elemento estratégico, dentro del comercio, internacional. Igualmente, eh, estimados empresarios, les invitamos, a que, nos acompañen, a responder, un par de encuestas, que, compartiremos con ustedes, a través del chat, la finalidad es, conocer su experiencia, en torno al uso, del puerto de Veracruz, para aquellos que son, importadores o exportadores, y también, eh, conocer, eh, la, la operación que actualmente están llevando con Estados Unidos, con Sudamérica, y Centroamérica, porque estamos trabajando desde Comce, en la habilitación, de, nuevas rutas marítimas, de corta distancia, y de cabotaje, estamos trabajando con Fidesuro, y con un par de empresas, navieras, para, buscar la, la oportunidad de generar, este servicio para ustedes, y bueno, su información será de mucho valor. Nuevamente, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en este viernes de webinar, y, por último, no olviden votar, este 6 de junio. Muchas gracias, una excelente tarde, y muy buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.